Yo, jaja, granigüiri hue puta, que pensaste, brrrra, estamos en fuego cabrón, ando con iTunes nigga, juela, jaja Yo de Salvador para Venezuela, tirando la vibra en nueva vieja escuela Estamos en el party gastando en la suela, y aquí se cocieron todas sus habichuelas Estamos encendidos metiendo candelas, y aquí yo controlo la manivela Estamos activos creciendo el negocio, en el movimiento ahora dime los socios Hicieron desplante y yo le eché pa'lante, hicieron de menos, y me quisieron poner frenos Pero les tiré lo bueno, y se tragaron todo el veneno Yo les caí como trueno, y el dinero me lo quemo, aquí controlo el terreno Y si te cruzan no es bueno, puedes conocer el infierno Puede que el diablo te salga en calzoncillos, y que te muestren los buenos No vaya a ser que mis fantasmas escapen, y que de noche te caigan de lleno Antes que los míos se ensucien, tranquilo papi, deja que yo me los trueno Sabes que a pesar de todo, a todos estos cuervos tú les das la mano y se cogen el codo Por eso es que yo no trato, por eso es que yo me escapo A todos estos putos tú les muestras algo y se guían de sapo Deja que yo me los jalo, deja que yo los atrapo Deja que tengo el A-Tune al estilo del capo Empezamos de abajo, ahora vamos pa' arriba A-Tune, Little Will, la familia Se cosieron las habichuelas, empezamos, te damos una pela A tu gata le damos gabela, tú sabes, nosotros tiramos la tela Tengo un flow que no carga cualquiera, garro, prenda, lujos y cartera Mucha comida en la nevera, un saludo a mi gente de Venezuela Nos pusieron el pie, pero no nos detuvimos Comenzamos de abajo con Little Will y ahora subimos Y hoy que subimos, todo se me arrima Deja que yo me los tumbo en la tarima Deja que aquí te explotamos todita la rima Y tu puta se me arrima, porque le doy cocaína Yo tengo la mierda fina, que la mente te alucina Y aquí está motivo pa' todo el desmadre Aquí no hace falta ni un puto cobarde Aquí estamos heavy cabrón, aquí estamos activos desde el callejón Y a todos estos putos en la cara les pongo el tizón Y a todos estos putos les tumbo el rifón Y si quieren apuesta, espero en la cuesta Que aquí estamos activos pa' lo que me tiran Pa' lo que se prestan, pa' lo que me tiran Pa' lo que se prestan A-Tunes Un saludo a los barrios y a los cacerillos Los que se prestan terminan fundidos Entramos en tu barrio, evítate un lío Gastando la suela en tu canto metido Cargamos pistola, andamos con corrido Si bajan pa' acá, Lil Will lo formino La combi, la tenis, siempre las combino En el cuello diamante, cadena, oro fino Tu gata conmigo, ella fue que se vino En el Panamera yo no discrimino A-Tunes De Puerto Rico pa'l mundo Nos pusieron el pie Pero no nos detuvimos Empezamos de abajo con Lil Will y ahora subimos Nos pusieron el pie Pero no nos detuvimos Empezamos de abajo Pero ahora subimos Lil Will A-Tunes Lil Will Lil Will Ha Hanukunga esto, nigga Swear Brrraaa El A-Tunes Almim Aquí En A-Tunes A-Tunes David cidos Gracias.